En el café de chiquitas picoa, quiero a su hermano. En el café de chiquitas picoa, quiero a su hermano. Soy más valiente que tú, más torrento y más titanón. Soy más valiente que tú, más torrento y más titanón. En el café de chiquitas picoa, quiero a su hermano. En el café de chiquitas picoa, quiero a su hermano. Soy más valiente que tú, más guitarro y más torrento. Soy más valiente que tú, más guitarro y más torrento. Sago va, tiró el reloj y dijo de esta manera. Sago va, tiró el reloj y dijo de esta manera. Este toro ha de morir antes de las cuatro y media. Este toro ha de morir antes de las cuatro y media. Al dar las cuatro en la calle, se salieron del café. Al tardar su acto en la calle se salieron del café Y era un paquillo en la calle un torero de carité Y era un paquillo en la calle un torero de carité